A por deporte tenes que decirle, y si hijo, a por deporte no ¿Sabes que recién cayó uno y me dice, no, no, porque son los personajes que son reconocidos ¿Cómo es que dice y si hijo? A mi todo me dicen eso famoso, ven y hacen unas fotos de eso famoso ¿Qué famosos? Si, mirá, los famosos tienen plata, tengo una moneda yo, golea Claro, hijo Igual la fama no va por ahí, viejo, la fama va por tu lado No, vos sabés que lo di gracias a ti Sacamos unas fotos con unos pibes, loco, mortal onda ¿Sacate fotos? Sí, donde me ven, gracias a Dios, loco, mortal ¿Te está sirviendo para algo la fama? La fama esta es gracias a Talleres Me levanto el vinito, ¿eh? Bailen por el Talleres No, oh, Tinelli Me dice, andamos con Tinelli, dice, te pido fotos, todo, dice ¿Qué te hace el Tinelli? Y me dice, culio, no, hijo, soy Johnny, le digo, o no Igual, ¿Quién es Tinelli? Vos sos Johnny No, yo soy Johnny Primero de Mayo, hijo, hinche de Talleres, acá ¿A quién se come el cuervo? A nadie No va, hijo, muerta, loco Gracias, papá